Cuando llegas en el sur, en la compara se hacen formar revuelos Parablas que se votan, se votan a derecha, a la izquierda o a nombre o vengo En política que el Mohi es el mejor, en la cesta se traga todo lo que va Si muere en el mar no le hambre, es kishi, es kishi pa' Mohi es dios A la mujer la tira está kishi contando kishi, deja ya kishi, tiene pobre kishi león Otras peores no, tampoco ni mia, una procedación de amor pa' la toma no mia Una fin para sonreír, un paso para poder soñar, que la vida sencilla chiquilla me casi andaba. Este es donde la calle, este es donde la calle, este es donde el carnaval.